¿Puedo hablar? Hola chicos Hoy estamos con Dulce Y estamos preparando nuestras cosas Para irnos Aunque ella se va a ir con sus amigos Hola Bruno, hola Yanny Esta es mi mami Mi mami esta un poco antisocial hoy Hoy no es una chica sociable Pero yo si Y bueno chicos cuídense No 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 Ahora llegamos a la casa de Bruno Estamos destrozadas Enseguida salimos A mi me contagiaste tu destrozades Estamos esperando Son las ¿Qué hora son? 10 y 2 10 y 2 Osea que a las 4 A las 4 de mañana Así Pero no, no voy a entrar A la mañana No Bueno, ya estoy lista Pero Janice está peleando Con una de mis talleres Termina eso y ya nos vamos Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos Ya nos vamos ¿Puedes saludar al menos? Por favor Gracias Sí, yo siento que debería ser Youtuber, yo fui youtuber en mi otra vida Estoy destinada a ser youtuber en esa No sé ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Mirando ropa Para Para Bruno Para Fue lindo todo, quiero todo Antes yo me digo, por favor Por favor, no es increíble Eh, no sé Eh, se va a bajar un poquito Iba a ver el video Obviamente Vino, traje Mi abrigo, ahí está en la bandera de Paraguay ¡Traducí! ¡Bajón! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Qué bien se ve! ¡Me encanta! Yo sé, soy hermoso Nada ¡Nada! ¿Qué van los lentes de Janice? No sé, para mí ¿Qué van los lentes de Janice? ¡Nate up! Estoy llenada de brillo Pero me quedas por... ¡Tradale así como yo fue! ¡Estamos mal! Bueno, después que nos aplastaron todos Pero a Jaco va a ver otra vez ¡Estamos vivos! ¡Trepelco! ¡Claro sin más! ¡Nada! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Estamos vivos! ¡Baila, estaba relacionado approached ¡We rezúde about that! ¡No a置an ¡Gracias, a míjole! ¡Sigue! 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 ¡Sigue Yo ni leí bien Yo ni leí bien Ella peleándose en el coche Un pan de pollo Y un pan de pollo Y una pan de pollo Y una pan de pollo Que por cierto está fría Se está comiendo lo mismo Prima está comiendo Sandwich de pollo Ella es una alcohólica Ella también es una alcohólica Ella no está comiendo nada todavía Ella está tomando coca Ella estaba comiendo pavé Y está tomando sprites Ayúda Somos nosotros No, pero tiene que ver las fotos No quiero ni ver No Quita ya ¿Por qué? Porque te quiero pasar algo Ah imbécil Vamos Estoy entrasadísima Tengo mucho sueño Pero me voy a bañar Y me voy a encontrar a dormir So Está el sol Y la noche traidora Me hace pensarte ahora No 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 No